El presidente de Junta de Acción Comunal de Buenos Aires II ha hecho un llamado a las entidades correspondientes para la construcción del proyecto de la canalización del caño que se encuentra ubicado en este sector. Aseguró que ya tiene conocimiento la CAS y las secretarías correspondientes, pero hace 10 años no han terminado esta obra. La CAS emitió una resolución donde le solicita al gobierno distrital que en 30 días haga los estudios, los diseños y haga la ejecución del proyecto de canalización de aguas residuales del barrio Buenos Aires II, el cual beneficia a la comunidad del barrio porque mejora la calidad de vida de las personas. Humberto Salazar, habitante del barrio Buenos Aires II, se siente inconforme porque le han prometido la construcción de la canalización y la instalación del servicio de gas. Le solicitamos al gobierno distrital que acoja lo que dice la resolución de la CAS para que ejecute el proyecto de canalización, el cual beneficia al barrio Buenos Aires II y al barrio San Luis, que es una comunidad también que está en alto riesgo y con esto mitiga el alto riesgo y también le colocan el servicio de gas natural a los dos barrios. Se espera que a través de la administración distrital brinden una respuesta oportuna frente a este caso. Gracias. Gracias. Gracias.